Lleve sobre mi paraguas, llueve, llueve en la ciudad Y las gotas me salpican porque quieren jugar ¡Uh! Se resbala, se resbala ¡Uh! Dicen que es un tobogán ¡Uh! Y al caerás me inclobito ¡Click, clack, click, clack! Y luego se va Cuando salgo con mis botas Por los chancos al pasar Las gotitas me salpican Porque quieren jugar ¡Uh! Se resbala, se resbala ¡Uh! Dicen que es un tobogán ¡Uh! Y al caerás en globitos ¡Click, clack, click, clack! Y luego se va Y luego se va Y me escondo de la lluvia Debajo de mi mamá Las gotitas me salpican Las gotitas me salpican Porque quieren jugar ¡Uh! Se resbalan, se resbalan ¡Uh! Dicen que es un tobogán Y al caerás en globitos ¡Click, clack, click, clack! Y luego se va ¡Clack, clack, click, clack! Gracias por ver el video